Hola, hola amigos de amor por los gatos, les habla Anabel para este nuevo video de los signos de los gatos y en el día de hoy hablaremos de los hermosos gatitos Géminis, sus características, fecha de nacimiento y sus personalidades. Y entrando de una vez en el tema, iniciamos. Gatos Géminis Nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio, ellos pueden estar eufóricos y tristes de un momento a otro, son curiosos, dragones y distraídos. Si es una gatita, es mejor estirilizarla, porque te llenará la casa de gatitos, les gusta mordisquear y jugar con todo lo que encuentra. Cariñosos, adaptables, bellos, enérgicos y seductores. Estos gatos geminianos disfrutan al máximo el contacto con los humanos y son buenos receptores de las caricias que les dan. Es fácil educarlos, son inteligentes y con premios podrás lograr muchas cosas en ellos. Estos felinos del signo Géminis son ideales para convivir con niños conjuntamente, ya que tienen una gran capacidad de adaptarse a todos sin ponerse agresivos. Comilones, quieren comer todo el tiempo. A veces indecisos, se sienten cómodos con los cambios de casa o de compañeros en el hogar, siempre y cuando a la persona o a las personas a los que ellos les han entregado todo su amor y confianza, no cambien. Buscarán la manera de darse sus escapadas para ir en busca de afecto de otros felinos en celo, les encanta arañar y mordisquear, así que cuida tus muebles y enseres del hogar con este gatito inquieto. Este gato Géminis tiene más afinidad con humanos que tengan estos signos zodiacales, Acuario, Libra y Sagitario. Y hasta aquí este video de los felinos geminianos, espero les haya gustado. Comenten si tienen gatitos de este signo, compartan, regálenme un like. Muchas gracias a todos los que de una manera u otra me han incentivado a seguir adelante. En cada video iré hablando de cada signo zodiacal de los gatos y en la próxima hablaré del gatito cáncer. Y al terminar los 12 signos del zodíaco, haré una lista de reproducción para que vayan a verlo. Y no siendo más, me despido con un fuerte abrazo. Hasta entonces, bye bye.